El sistema político electoral en nuestro estado tuvo un viraje al introducirse en la nueva ley electoral del estado de Zacatecas del 6 de octubre de 2012 una nueva forma de participación política, las candidaturas independientes. Las candidaturas independientes fueron puestas en marcha en el proceso electoral 2013, en el que se renovaron el poder legislativo y los ayuntamientos de los 58 municipios que conforman la entidad. Participaron nueve candidatos independientes en la contienda electoral para los ayuntamientos de Cañitas de Felipe Pescador, General Enrique Estrada, Mazapil, Pinos, dos candidatos independientes en Sombrerete, Villa de Cos, Villa García y Zacatecas. Para establecer condiciones de equidad en la contienda, el Consejo General del Instituto Electoral aprobó el Reglamento de Candidaturas Independientes que regula lo dispuesto en los artículos 17, 18 y 19 de la Ley Electoral del Estado de Zacatecas. Quienes aspiraron a una candidatura independiente, según el tipo de elección, contaron con el apoyo ciudadano de un número determinado de personas inscritas en el padrón electoral. Se revisaron, capturaron y validaron 32,732 registros de apoyo ciudadano. El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Zacatecas aprobó el registro preliminar de nueve aspirantes a la candidatura independiente y les expidió su constancia. Del 16 al 30 de abril de 2013, inició el registro de candidaturas tanto para los partidos políticos como para los aspirantes a la candidatura independiente. Con la aprobación del registro de candidaturas por parte del Consejo General del Instituto Electoral del Estado, iniciaron las campañas electorales. Los candidatos independientes tuvieron acceso a la radio y televisión al inicio de las campañas en virtud a que el Instituto Electoral del Estado puso a disposición del Instituto Federal Electoral parte de su tiempo en dichos medios para asignarlo a los candidatos independientes. Se sostuvieron diversas reuniones con el presidente del Comité de Radio y Televisión del Instituto Federal Electoral con la finalidad de que los candidatos independientes conocieran las reglas de acceso a radio y televisión. El 7 de julio, día de la jornada electoral, aparecieron por primera vez en las boletas electorales del Estado los emblemas de los candidatos independientes como una opción política. Después de haber salido en el 2010 como alcalde, jamás pensé volver a regresar como presidente municipal. Y bueno, pues la gente lo pidió y aquí estoy con esta gran responsabilidad. Una gran satisfacción el poder encabezar esta candidatura independiente y sobre todo que con esto estamos abriendo camino en el país. Me siento muy contento y muy orgulloso de que haya legislado a favor de las candidaturas independientes y se haya reformado la constitución política en los Estados Unidos mexicanos. No, no tuvimos recursos, pero cada quien aportaba su granito de arena, tanto moral, social y económicamente. Fue una respuesta excelente, muy bonita. El proyecto más limpio, más sano, más fresco y que la gente se identifica con el de nosotros, con este proyecto. Bueno, o sea, en este momento nos sentimos motivados a abanderar este tipo de candidaturas ciudadanas, candidaturas independientes. Estamos abriendo paso a esto de la participación ciudadana que no tiene una representación partidista. Es una experiencia humana que yo se las deseo a todos, que te permite sumar habilidades, reencontrarte con muchas cosas inmejorables. Raúl de Luna Tobar es el primer candidato independiente en el país en acceder a un cargo de elección popular como presidente municipal de General Enrique Estrada, Zacatecas. Instituto Electoral del Estado de Zacatecas